Primero llegaron los pretorianos, luego se abrió la puerta grande, finalmente entró él. Bien, señoras y señores, muy buenas tardes. Rajoy se presenta para hacer balance del último año. De estos meses de trabajo intenso. Trabajo que saca pecho el presidente, ha dado sus frutos. En el curso político que hoy terminamos se ha confirmado de manera clara la recuperación económica. Para refrendar su triunfalismo, Rajoy tira de infografía. Como se puede ver en este gráfico. El presidente destaca el crecimiento del PIB. 12 en la primera parte del 13, pero ya en la segunda parte del 13 y continuó el 14 en el 15. Y por si alguien se lía, resume. Sea cual sea el indicador al que atendamos, PIB, empleo, precios, exportaciones, crédito, el resultado es siempre el mismo. La recuperación está ahí. De pies a cabeza está convencido de que viene para quedarse y aunque no sitúa nuestra economía en la Champions League, no se queda corto. En un círculo virtuoso. El presidente anticipa años dulces para España si el círculo gira. Y si seguimos haciendo las cosas bien, las cosas irán mucho mejor en el futuro. Y al hilo de esa recuperación, una promesa de la que tomar nota. Si la recuperación económica se mantiene, plantearemos en el futuro nuevas rebajas de impuestos. Rajoy dice que el presupuesto que presenta deja clara la mejora económica y una determinación. Vamos a gobernar hasta el último día de la legislatura. Y también quiere seguir haciéndolo después, como deja claro su discurso triunfalista en clave electoral.